Este sábado estuvimos en el Westside de St. Paul celebrando entre nuestra comunidad la fiesta del 5 de mayo que ha sido motivo de celebración desde el año 1867, 5 años después, que se llevará a cabo la Batalla de Puebla. Entre la colorida historia y ricas tradiciones de la cultura hispana y latina, este galardonado evento familiar cuenta con más de 6 cuadras de comida típica, música, baile, actividades para niños y adultos, espectáculos de coches y un colorido desfile que en conjunto representa nuestra cultura. Al igual que todos los años, Univision Minnesota dijo presente y compartió con gran parte de la comunidad entre juegos y mucha diversión. La comida, por supuesto, no podía faltar. Entre los tacos, elotes y la comida típica de otros países de Latinoamérica, cientos de personas disfrutaron de este grandioso evento. Entre los juegos y eventos, cientos de personas también participaron en nuestra rifa para ganar una mesa VIP para el concierto de reggaetón y chequen quién fue el ganador. Bueno, mira, ya sabemos que durante este evento hemos estado promocionando una mesa VIP para el gran concierto que se va a llevar a cabo este próximo 18 de mayo, un concierto de reggaetón donde van a ver varios artistas, ¿no? Así es, así es. Mira, gracias por la invitación, Univision siempre en los grandes eventos y este no podía pasar por alto un festival único, exclusivo, grandes artistas a nivel internacional por primera vez en Minneapolis, Convention Center, mayo 18. Es un evento espectacular que se va a dar aquí, cita en el corazón de Minneapolis. Bueno, ahora vamos a rodar aquí el tombo y elegir al ganador o ganadora de esta mesa VIP para el concierto, este gran concierto el 18 de mayo de reggaetón. Así que te dejo que tú hagas eso. Gracias y así que vamos a... ha tenido una gran acogida hoy. Toda la mañana hemos estado con el equipo de Univision haciendo este gran concurso, así es que vamos a sacar el ganador. Ta-ta-ta-ta-tan. Vamos a meter mi manito, me voy a cerrar los ojitos y... ¡Tarán! Bueno, yo voy a tener el honor de leer quién es el ganador o la ganadora, así que vamos a ver quién es. Y el ganador o la ganadora es... Jessy Peña. ¡Peña! Muchísimas felicidades. Así es, muchísimas felicidades a Jessy y un miembro del equipo se va a poner en contacto contigo, Jessy, para que puedas retirar tus boletos o te diga qué hacer para poder retirar tus boletos para este gran concierto. Y por ahora, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, como te había dicho, gracias a Univision por estar siempre al pie del cañón apoyando a los latinos y, por si fuera poco, a este mega festival único, nunca antes visto, que se va a dar cita el mayo 18 en el Minneapolis Convention Center. ¡Ya nos vemos! Y bien, la verdad que fue una gran fiesta y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros.